Hola, soy Mariana y les voy a mostrar como hacer pattern using the different squares en español. Ya nuestra pregunta es x cuadrado menos que 16. Entonces nos tenemos que preguntar cuáles números nos da el producto de x cuadrado. Y va a ser x por x es igual a x cuadrado. Entonces tenemos que preguntar lo mismo para el 16 negativo. Y va a ser dividido 4 por 4 será 16 negativo. Lo que tenemos que hacer es ponerlos en la ecuación que es x menos 4. Eso van a ser esos. Entonces ya lo necesitamos. Ya podemos hacer x más 4 porque ese es positivo. Y ya necesitamos esos dos. Elisa tu ecuación y ya sabes como factoring using different squares en español. Muchas gracias. 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 Gracias.